The roof is on fire Buena hierba Chuk-chuk brown, el ambiente bueno brown Bienvenidos a Bucktown, no better duck down Subí del underground para montarla en el background I'm feeling like the sun, they bitches all around En el round uno, de cero a ninguno Aguantaría tanto fallo uno por uno Pienso luego fumo, hierba, fuego y humo Queriendo olvidarme de problemas que no asumo Y que agobian al ser que humano solía ser Ahora alimenta la llama en la que espera verte arder Sin Dios ni Lucifer, sin carro ni chofer Con un millón de millas que quedan por recorrer Vuelve a nacer para que suenes como sueno Desde otro extremo estreno Extremos, versos plenos, truenos, keroseno Trinitrotos, nuenos, glándolas de gasolina Bajando tazón sin frenos Y yo persigo los persos más frívolos Tengo a tu ídolo como un ventilador Hardcore es lo que cree ser menor Vendiéndote al mejor postor Soy tu progenitor, un puto taco, un extintor Lo mejor para la seca es un buen vaso de agua fría Lo mejor me llega pronto, eso hasta te lo juraría Yo de misantropía en estos días de sequía Si tú pisaras donde yo piso ardería The roof is on fire Buena hierba me perfuma donde vaya Mueve el cuello y calla Esta mierda ya no es rap Esto es un campo de batalla El terreno está minado si la cena se estalla The roof is on fire Buena mierda es lo que suena donde vaya O flotas o te encallas Hagan su favor y no se crucen de la raya Vine a comerme el mundo, el topping es el Himalaya Chuch, chuch, blown, siempre vuelo a brown Open your filthy mouth, they don't even make a sound This shit is going down, let me rap the underground I'm feeling like the sun, they bitches spin around Limite, no existe tal palabra Y si acaso no es el cielo, dúdote, sus puertas me abran Se ladran y se muestran las garras Amistades numéricas con cuentas que no cuadran Cifras amarran, peso tomo plato Aprendí a volar, puesto en mis propios zapatos La palabra es un contrato, el desamor me vuelve ingrato Moñazcato, soy un piromaníaco en busca del buque más grato Entre el bien y el mal debato Mientras la ciencia y Dios no pueden llegar a un trato Trato que no escape si hay tiempo al que cronometras Evitando ahogarme en unos bolsillos que aprietan Soy un poeta callejero sin salario Flow es incendiario, nena y fuego en tus ovarios Nacido en nadie, quiero morir legendario Con tax en el obituario y ataúd entero fueron Mis supuestos hermanos que desmordieron la mano Lo vi con estos ojos que han de comer los gusanos Ya no tengo un plan B, sino un C por si el B falla Levanta los pies del piso y toca el Rufy Stone Fire Rufy Stone Fire, buena hierba me perfuma a donde vaya Mueve el cuello y calla, esta mierda ya no es rap Esto es un campo de batalla El terreno está minado, si la cena se estalla Rufy Stone Fire, buena mierda es lo que suena a donde vaya O flotas o te encallas, háganse un favor y no se crucen de la raya Vine a comerme el mundo, el topping es el Himalaya Mueve el— Mueve el— Mueves el— ¡Aụy de aquí me va—